¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque he estado enferma, he estado con gripe. De hecho, no sé si me notaréis la voz que está así un poco... Yo me la escucho rara. No sé si se notará mucho o no. Vale, guay. Pues es verdad, no pudimos... Tenemos que ir a la morgue, que es lo que nos dijo el curilla. Que el curilla, pues mira, de momento... A mí me da mal rollo, pero de momento nos está ayudando, nos está guiando. Pero había una zona con agua y estaba la electricidad. No sé si os acordaréis. Así que supongo que tendremos que ir a la sala del generador y desactivar la electricidad, ¿no? Para poder entonces... Se ha quedado a oscuras, pero podríamos llegar hasta la morgue. Que me da mal rollo, ¿eh? Ir a la morgue y a oscuras... No va a pasar nada bueno ahí. He decidido... Me voy a tomar uno de estos, ¿vale? ¿Hola? ¿Por qué están...? ¿What? ¿Por qué? Vale, es que están... No sé por qué no... O sea, me he tenido que tomar dos para pasar de precaución a bien. No tiene sentido. Porque por lo que me habéis dejado en los comentarios... Es como el Resident Evil, ¿vale? Cuando está en rojo, te tomas una cura y entonces pasas a precaución. Supuestamente te tomas una cura y pasas a bien. Entonces yo lo que quiero decir... Bien. O sea, así como voy ahora. Lo que no entiendo es por qué he necesitado dos curas para mejorar un estado. A lo mejor se ha bugueado y la primera cura no ha funcionado, no sé. Bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a equipar esto. Y cargar como se cargaba. No. Vale, vale, círculo. Es que ya os digo, llevo más de una semana sin jugar y estoy un poco... Estoy un poco... Ahora que me tengo que volver a habituar a los controles y tal. Vale, este es el bisturí que cogimos. Y también cogimos esto en la zona que fuimos hacia la morgue. Que no pudimos llegar a pasar. Pues en ese camino cogimos esto. Que yo pienso que esto tiene que ser algo de las puertas que van con puzzle. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Es que llevar días sin jugar es lo peor. Porque hasta que te habituas otra vez... Ya no solo a los controles, sino porque yo antes iba por la mansión como si fuera mi casa. Más o menos ya me sabía un poco el mapa ahora. Ahora estoy un poco perdida. Vale, creo que era aquí el área de servicio donde estaba la trampilla. ¿Dónde estaba la trampilla para bajar? Aunque bueno, no. Tendré que ir por aquí. Vale. Vale. Tendré que ir por aquí. Si lo que quiero es... Quitar la corriente. Me da mal rollo, tío. No sé... El llevar unos días así sin jugar es como que pienso que me va a salir... Que va a salir algo, ¿sabéis? Oye, mira. Ya que tenemos aquí, vamos a probar... Vale, vamos a probar aquí... No sucede nada. Vale, pues no. De todas formas no tiene las mismas formas. Pero había que probar por si acaso. Vale, tendríamos que bajar... Vale, no, no. No era por aquí. No era por aquí. Es por aquí. Me tengo que acordar cuando vayamos a... A la sala de la morgue. Que por el camino nos dejamos a uno que no pude matar. Para que no me pegue susto. En plan, que ahora voy un poco confiada. Porque pienso, vale, todo esto está limpio. Porque ya estuve matando a los enemigos. Pero ahí en esa zona, ¿no? Eh. Aquí. Aquí había otra puerta. Bueno, oye, tampoco... Tampoco lo recuerdo tan mal, ¿eh? Así que me voy acordando. Conforme vamos... Moviéndonos por el mapa, me voy acordando. Vale, vamos para abajo. Dios, me noto la voz súper rara, ¿eh? Es que tengo ahora lo típico de... Después del resfriado, los moquillos... La congestión... Todo esto tengo que no respiro bien. Uf, menos mal que a este lo matamos también. Vale, no se podía hacer nada. Vale, era aquí. No había enemigos, ¿no? Es que me acuerdo que al... Que al principio, como no mataba a los enemigos... Qué mal rollo, chaval. Vale, es ahí. Hay que subir... Espérate. De por aquí. Era aquí. No, no, no. Vale, no era aquí. Era abajo. Lo he visto y me he liado. Ahí tuvimos que hacer como una especie de puzzle... Para que coincidiera... Y esto se activará. Ah, pues entonces sí que es de arriba. Vale. Esto hoy... Estoy espesita hoy, ¿eh? Vale, vamos allá. No sé si estoy preparada. No sé si estoy preparada. Escúchame. Si le damos, ¿se vuelve a activar? Vale. Es que digo, a ver si ahora vamos a ir a oscuras. Toda la partida. Que yo cuando pase eso y pueda acceder a la morgue... Luego vengo corriendo aquí y activo la luz. Uf, es que a oscuras. Es que... Es que... Aunque haya velas... Llevamos nosotros el mechero y tal... Pero... Pero cambia un montón, ¿eh? Da sensación... Uf, de más mal rollo. Vale. Por aquí. Me acabo de acordar que... No tengo... Porque antes estaba mirando en el mapa a ver dónde estaba la trampilla para bajar. Pero no nos hace falta en realidad porque... Me acabo de acordar que desbloqueamos un atajo. O sea, abrimos una puerta que estaba cerrada. Que daba a la otra escalera... Buah, es que da mal rollo, chaval. A la otra escalera. A la escalera que hay central. Pues a bajar por ahí. Mira, por aquí. Esta, esta de aquí. Supuestamente por aquí abrimos atajo. De todas formas... Vamos a mirar un momento el mapa. Estoy en la sala principal. Es que no sé si era aquí. Creo que abrimos. Fue esta puerta. Sótano este, sí. Mira, a ver. No. Espera, espera, espera. Perfecto. Perfecto. Ahora lo que no me acuerdo era el camino... Para... Donde estaba el agua. Pero bueno, lo... Ah, mira, era aquí. Y yo me he metido como si nada. Me he metido como si nada. Menos mal que ya estaba desactivado. Desactivado. Uh. A ver. No, ya no. Magia. Han poseído... Han poseído a nuestra fruta. ¿Y esto? Esto debería desactivar la electricidad. O sea, que si yo ahora mismo le doy a la electricidad... Al estar esto bajado... Esto no se electrocutaría. ¿Sabéis qué os digo? Estoy por volver y darle a la electricidad. Espérate. ¿Dónde me llevo? Es que... Uf. Examinar todo a oscuras. Uf. Aunque va a ser por la morgue. Podríamos... Podemos abrir esta puerta. Podríamos llegar a la sala de generador. ¿Por favor? Buah. Claro. Es que no te dice dónde estamos exactamente. Uf. Qué miedo. Uf. Qué miedo. Vale. Aquí hay... Es que estoy toda a oscura. Me daba mal rollo. Artículo de periódico fechado del 11 de noviembre de 1982. Me había parecido escuchar pasos. Un paciente con las iniciales... Es que se escucha pasos. Un paciente con las iniciales HBP ha desaparecido. Estaba en el hospital recuperándose de un disparo autoinfligido en el estómago para evitar ir a prisión. El hecho ocurrió justo después de que se descubriera un quinto cuerpo en su propiedad. La policía continúa buscando al fugitivo en las inmediaciones del hospital. Este es el tercer caso en el que un sospechoso de violación y asesinato ha logrado escapar de estas instalaciones. Hasta ahora la policía no ha podido localizar a ningún sospechoso que haya escapado en ocasiones anteriores. Vale. Por aquí nada. ¿Dónde estamos? Es que yo quiero ir a dar la luz. Dios. Es que como me venga algún enemigo y es que está todo esto a oscura, no le puedo disparar. Uf, 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 uf. No me gustaría morir en un lugar como este. Espero que se encuentre en el cielo ahora mismo. Bueno. Oye, esto me suena. Oh. Esto. Ah, por aquí es por donde hemos entrado. Esto me suena a que arriba... Hemos ido por alguna zona así que de hecho había un agujero que yo creo que... Que parecía como que se caía algo y que la cruz daba la vuelta o... O me lo estoy inventando... Buah. Sala de calderas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia, tío, que no me acordaba. No me acordaba... No me acordaba de este. Vale, pues por aquí... Ah, por entonces por aquí... No, por aquí no venimos. ¿O sí? Sala de calderas. No, a la sala de calderas no hemos entrado. ¿Entonces por qué está desde la puerta? No hemos ido a la sala... O sí hemos ido a la sala de calderas. Es que ya no sé si la trampía o no llevaba ahí porque es que por esta zona no me suena a mí haber pasado. La verdad. Vale. De todas formas no tengo que ir a la sala de calderas para nada, así que... Es que yo... Por aquí no me suena, ¿eh? O a lo mejor si pasamos y... No, porque hemos cruzado el agua. No, no, no. Por ahí no hemos pasado. ¡Ostras, la morgue! ¡Ostras, la morgue! Vale. No me había fijado antes. Morgue. Si cruzamos toda la morgue... Si lo malo es que hay enemigo... No se escucha nada. Pero nunca se sabe. Una pila de basura huele a rayos. Venga, vamos a examinarlo. Uf, me da miedo, ¿eh? Estoy sufriendo un poquito. ¿Qué es esto? Nada. ¡Ostras, tú! Es que da mal rollo, tío. Es que... Bueno... ¿Esto qué es? ¿Ah, para subir la trampilla? A ver. Puerta abierta. ¿Dónde me da... ¿Dónde me llega esto? Vale, ya me acuerdo. Vale, vale, me acuerdo. Es... Es... La trampilla esta... Que estaba cerrada. Vale, 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 vale. Uf. Las habían ocultado un par de piernas humanas. Clavitos siempre son bien. Pila de documentos. Este cuerpo parece haber sido operado varias veces. Ya ni siquiera parece humano. ¿Quién está haciendo esto? Uf. Es que encima aquí sube la música, ¿eh? ¡Ah! Tío, que están metiendo los cuerpos para adentro. Que se los han llevado. La sábana oculta un par de piernas humanas. Uf. Es que encima está subiendo la música. Dios. Es que me está dando muy mal rollo, ¿eh? Vamos a examinar rápido. ¿Y esto? Hostia, que se está moviendo. ¿Lo habéis visto? Ha movido el... Ha movido el pie. Dios, qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo. La sangre se filtra por la puerta. No la voy a abrir. No, mejor que no, mejor que no. ¡Ah! Por aquí. Creo que por aquí vamos a lo de la electricidad, ¿verdad? Uf. Joder, qué mal rollo. Uf. Qué mal rollo, de verdad. Es que estar en la morgue. Con todos los muertos. Muertos. A oscuras. Era por aquí, ¿verdad? No, era arriba, era arriba. Madre mía. Y luego cuando se han empezado... Bueno, a ver, me ha dado mal rollo cuando se han metido las piernas para adentro. O sea, los que estaban ahí en las jaulitas esas. Pero luego cuando ha empezado a moverse todo, las puertecillas y tal... Vale, vamos a mirar... Bueno, en verdad ahora si se hubiera activado la electricidad nos daría igual, ¿no? Porque si tenemos este acceso abierto... Es que prefiero ir con la luz, ¿eh? La luz es bien. Claro, os acordáis que en el capítulo anterior... Cuando el cura me dijo de venir a la morgue, vino por aquí. Y lo que pasa es que estaba la puerta cerrada desde dentro y no podía entrar. Por favor, no os mováis otra vez, ¿eh? Por favor. Tú no muevas el pie. ¿Y esto a dónde lleva? Buah. Buah, que aquí va a pasar algo malo. Me dice aquí morgue. Puede ser que sea... Bueno, no. A ver, yo he venido por aquí y he abierto esto. ¿Y el pasadizo este secreto? Buah, buah, buah. Es que sube la música. Sala de experimentos. Aquí va a venir uno... Va a venir uno de los que me dan miedo del candelabro. No está ni en el mapa. ¡Ay! Que ya está ahí. Ya está ahí, ya está ahí. Ya está ahí. ¿Dónde? Cuando lo escuche más cerca empieza a disparar, que no quiero malgastar. No, no. Es que yo creo que no se está acercando, ¿eh? Yo creo que está dando vueltas por ahí. Y como que me tiene que ver. Uf, no me gustan esos. Los odio. Parece que fallecieron durante un ensayo médico. ¿Cuánto tiempo llevan abandonados en este lugar? Pero es que ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que me lo voy a encontrar de cara. Vale, está ahí abajo, ¿no? Vale, ahora sí. Ahora sí me ha visto. Ahora sí me ha visto. Ahora sí me ha visto. ¡Ah! Vale, es de estos de silla de ruedas. Es que lo paso muy mal con los bichos. ¡Ay, eh, eh, eh! Vale, no me acordaba que esto estaba a oscuras. Lo paso muy mal con los bichos estos. Uf, por lo que me habéis dejado en comentarios. Hay que intentar que no esté nada a oscuras. Porque supuestamente cuando está a oscuras. Luego acelera. No sé si os acordáis. Bueno, no sé si será real. Me imagino que se me lo habéis dejado en comentarios. Si las estatuas. Pues esas que tienen las espadas. Supuestamente cuanto más tiempo pases en la oscuridad. Antes, bajan las espadas. Espero que se haya ido. Vale, se ha ido, se ha ido. Al menos ya sea lo que me enfrento, ¿sabéis? Es en plan... No es un candelabro. Prefiero el de la silla de ruedas que el candelabro. Es que el candelabro me da muy... Vale, vale. Me ha visto, me ha visto. Vale, no. Buah, es que va muy rápido, tío. Me ha tenido que pegar una hostia. Porque si no me pasa como antes, ¿sabéis? Si no me pasa como antes. En plan... Que tengo que salir y volver a entrar. Estoy en precaución ya, madre mía. Al principio que iba súper bien. En plan, mira todas las ruedas que tengo. No me hacen nada. Aquí... ¿Se llamaba Caroline la personaje? No me acuerdo. Sí, Caroline. La puta ama. Pero ahora... Ahora ya no tanto. Buah, ¿por qué se acelera la música esta, tío? Es que da mal rollo. Que parece que vaya a pasar algo malo. Bueno, a ver. Realmente no puede pasar algo bueno porque... Viendo dónde estamos... Vale. A ver. Se ha cubierto este cadáver con una sábana. Se han colocado flores de cadupul en la parte superior. Las palabras se han desvanecido. Es imposible leerlas. ¿Y esto? ¡Uh! Se ha roto. ¿What? Nada que hacer aquí. ¿Le da a la primera? Le da... Le da voleo, eh. Una colección de libros sobre ciencia. Eh. A ver. Diario de William. ¡Ey! ¡Ay! En vez de darle a leer... ¿Dónde está el diario de William? Aquí. En vez de darle a leer... Vale, pero era esta. 9 de julio de 1982. He localizado los laboratorios secretos de mi padre. Estaban escondidos detrás de un pasaje secreto en la morgue. Vale. Ya sabemos dónde estamos. 20 de julio del 82. Los experimentos están funcionando. Pude replicar la condición de María inyectando su sangre en un moribundo del hospital. Lo declaré muerto en un informe médico. Nadie notará su fallecimiento. Ha comenzado a mostrar los primeros síntomas. Por favor, música. Deja de acelerarte, me estás poniendo nerviosa. Si todo sale según lo planeado, podré administrar el primer antídoto en poco tiempo. Me aventuré en el bosque en busca de algo. Cualquier cosa que pudiera llevarme hasta mis hijas, pero como de costumbre no encontré nada. Al amanecer, regresé a la mansión y me quedé paralizado frente a la puerta que alguna vez les perteneció. No puedo encontrar la fuerza dentro de mí para abrirla. Realmente creo que si abro esta puerta y no las veo adentro, durmiendo profundamente, no podré seguir viviendo. 1 de junio del 87. La prueba número 25 mostró resultados prometedores, pero solo por un momento. Después de 5 minutos, el sujeto se disolvió en un charco de sangre. Sin embargo, no me desanimo. Después de 5 años de experimentación, considero esto como progreso. Vale, y aquí la plantita. Una colección de libros sobre ciencia. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Vale, hemos abierto un pasadizo. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí. ¿Por aquí no hay nada? Madre mía, los pasadizos, ¿no? Madre mía, los pasadizos. Hola. Ostras, cadenas. Aquí hay algo. Alguien murió detrás de estas rejas hace mucho tiempo. Cielo santo. Pobre criatura. Tenía toda la vida por delante. Que aumenta la música otra vez. Esta está abierta, ¿eh? ¿Pero y esta? La puerta está cerrada con una cerradura vieja y oxidada. ¿Y si probamos el ácido? Como esta vieja y oxidada tardará días en surtir efecto. Ah, vale, guay. Ostras, tú. Ostras, tú. ¿Esto era para hacer... Para hacer pis y hacer lo otro? Claro, en vez de poner para sentarte, pues te ponías así, apoyaba los pies ahí en cuclillas. Una cinta de vídeo, wey, aché. Se tiene escrito sala de experimentación... De experimentos en la etiqueta. Guau, del 80, ¿eh? Y tenemos... Justo hemos desbloqueado la zona que daba a la trampilla... La trampilla esa que os he dicho antes era la sala de vídeo. O sea, que podemos ver la cinta a ver si descubrimos cosas sobre los experimentos. Espérate a ver que ahora voy un poco perdida. Lo que me china es lo de las tatuas, ¿sabéis? Que el primer botón que he apretado... Tengo que volver... Sí, tenía que volver. Creo que estaba en la morgue, ¿verdad? Sí, madre mía, qué mal rollo. ¿Cómo tengo que pasar por aquí? Y encima, aunque hayamos dado la electricidad, no sé si os dais cuenta que por aquí... Mucha luz tampoco es que haya. No, por ahí no es. ¿Por dónde era? ¿Por aquí? Sí, por aquí, por aquí sí. ¡Uf! Vale, bien. Esto sí, esto sí está iluminado. Esto sí. Aquí. Vale, cogemos la cinta. Vamos a meterla. La damos a play. Vale, que tendré que acercarte. ¿What? No fastidies, que no es cinemática. Ah, vale, vale, pero podemos volver. Sí, vale, vale, vale. ¡Uf! Me había asustado porque pensaba que nos iban a poner... Nosotros un poco, pero en vez de ponernos cinemática, parece ser que vamos a vivir la experiencia. Darme un segundo, por fa. Vale, vamos a continuar. A ver, ¿qué dice? Este cuerpo ha estado sometido a un procedimiento médico. En un lugar como este. Vale. Bueno, es que si pasa algo, puedo volver por ahí, ¿vale? Un calendario. Un olor de ossobundo emana de este cuerpo. Pero no está... La puerta está cerrada, ¿eh? Ay, mira qué guay. Cuando piso las vísceras, o los intestinos, o lo que sea, hace el ruidito. Son detalles, pero oye. Me gustan. Mira, está cerrado aquí el pasadizo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Bebés gemelos! Míralos. Mal rollo aquí. Peonías, rosas o flores de jamín, nunca me acuerdo. Sentí mariposas en el estómago cuando se acercó a mí. Sentí frío cuando la acaricí suavemente. Le susurraba poemas al oído. El dolor que sentí cuando se fue decepcionada. No fue hasta que se fue que pude gritar al viento. Antes le he dado aquí. No pasa nada. Diario de Bertrand Wilberger. 28 de julio del 67. Los experimentos siguen fallando. Todos los fetos están deformados. Tengo una idea que nos permitirá obtener más sujetos de prueba y acelerar el proceso. Pero para hacerlo tendré que hacer algo terrible y se perderán vidas inocentes. Tengo fe en que Dios nos dará la fuerza necesaria para completar nuestra visión. No importa el coste a pagar. Nuestro objetivo es sagrado. Buah, me cuesta mucho leer con lo que os decía de la congestión y todo eso. Perdonar, ¿eh? Si no leo tan bien como otras veces. Pero es que... 21 de mayo del 69. Una vez más hemos fallado. La sujeto de prueba ha perdido a sus bebés prematuramente por tercera vez. Al parecer la placenta rechaza a los fetos después del segundo mes de gestación. María no sospecha nada todavía, pero no estoy segura de cuántas veces más podemos implantarle óvulos fertilizados. Los abortos espontáneos consecutivos han comprometido gravemente su bienestar mental. Pobrecilla, o sea que estaban ahí intentando... Vale, esto es lo mismo de antes. Oye, ¿y esto? Tiene uno en la cabeza, en la garganta, en el corazón, en la mano, en el estómago. ¿Puede ser que tenga algo que ver con esto? Peonía, rosas o flores del jardín. Nunca me acuerdo. No sé si os acordáis, había... En el mundo de ahora, en frente de esto, había una camilla que tenía flores. Creo que eran peonias. Sentí mariposas en el estómago cuando se acercó a mí. Vale, sentí frío cuando la acaricié suavemente. Es que puede ser que tengamos que relacionar esto con la estatuas, ¿sabéis? En plan, por ejemplo, lo de sentí mariposas en el estómago. Tiene un pulsador en el estómago. Frío. Creo que tenía un pulsador en la mano también, ¿verdad? Le susurraba poemas al oído. El dolor que sentí cuando se fue decepcionada. No fue hasta que se fue cuando... Que pude gritar al viento. Vale, a ver. ¿Qué sería? Estómago. Mano. La voz. Son. Y voz. A ver. Vamos a probar. Era estómago. Mano. Garganta. El dolor de cuando se va. Y garganta. Es que, a ver. Yo he elegido el siguiente, que es mariposas en el estómago y empieza por estómago. Pero igual hay que empezar desde aquí. Nunca me acuerdo. Vale, puede ser la cabeza, ¿eh? No mente. Vale, vamos a pensar. Cabeza. Estómago. Mano. Garganta. Corazón. Y garganta. Vale, vamos a probar. Estómago. Maniposas. Cuando la acaricia. Le grita. Tiene dolor. Y le vuelve a gritar. Vale, guay. Dios, qué mal rollo de grito. Ve. Y ahora... Ya no hay nada que hacer aquí. Perfecto. Bueno, esto es lo mismo. Está guay. Me ha molado este puzzle. Vale, se ha abierto aquí. A ver qué encontramos aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí es irremática, ¿eh? Una niña. La tienen ahí encerrada. Entonces, el cadáver que hemos visto aquí, en el lado presente, es de la niña. Pobrecita. Pobrecita. Oye. Se parecen un... Se parecen un poco, ¿no? En plan, como si fuera ella de niña. Perdonad la voz, es que estoy... ¿Quién eres? No pareces ser uno de ellos. Uno de ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Uno de ellos? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi abuelo y esos hombres de traje me encerraron en esta celda, por favor, señorita. Tienes que ayudarme a salir de aquí. Por supuesto que te ayudaré. Mantén la calma, ¿de acuerdo? Todo va a salir bien, te lo prometo. Está bien, señorita. ¿Dónde están tus padres? Mi padre está de viaje de negocios. Debería estar de vuelta en un par de días. Y mi madre también fue capturada por esos hombres. Lo siento mucho, te sacaré de aquí. Primero no necesitamos encontrar una manera de abrir la puerta. ¿Qué piensas hacer, señorita? Esos hombres de traje se llevaron la llave y no creo que sea buena idea que te acerques a ellos. Creo que seguimos teniendo el ácido, ¿eh? Estoy segura de que hay una manera de abrir la cerradura sin usar la llave. Por favor, deprisa. No queda mucho tiempo. Necesitamos salvar a mamá. Te sacaré de ahí, aguanta un poco más. Vale, a ver. ¿Has encontrado algún modo de abrir la puerta de la senda? Estoy en ello, pero no temas, te sacaremos de ahí. Por favor, señorita, eres mi única esperanza. Como V1. Vale, pues... Vamos a echarle el ácido. Lo que pasa es que como ponga tardará días en surtir efecto. ¿Qué le ha hecho a la cerradura, señorita? Eche un poco de ácido. El metal se disolverá poco a poco, pero aún tardará un buen rato. Solo espero que el ácido funcione rápido. Casi no nos queda vela. Tienes que tener paciencia, jovencita. Tarde o temprano la cerradura cederá. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es esperar. Gracias, señorita. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Soy Anna. Anna Wildberger. Me llamo... Que no había terminado de hablar, ¿eh? Me llamo Anna, Anna Wildberger. O sea, es la hija del que estamos leyendo el diario. Vivo aquí en el hospital con mis padres y mi hermana. ¿Nos hemos visto antes? Tu cara me parece familiar, pero estoy segura de que nunca nos hemos visto antes. ¿Trabajas en el hospital? No, pero tengo esta fotografía. ¿Eres una de estas chicas? No, pero tengo esta fotografía. ¿Eres una de estas chicas? ¿Qué? ¿Por qué tienes esta fotografía? ¿Cómo? ¿Por qué tienes esta fotografía? No sé, pero estoy tratando de saberlo. Me la enviaron un poco hace unos semanas. Hace unas pocas semanas, mi padre nos sacó esa foto ayer por la mañana, justo antes de irse de viaje. ¿Por qué me mientes? Te juro que no miento, te estoy diciendo la verdad. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero ayudarte a salir de aquí. No quiero hablar más contigo. Ese ácido probablemente fue otra mentira para engañarme. Nunca quisiste ayudarme a escapar. Ana, tienes que escucharme. Necesito que confíes en mí. Soy tu amiga. No quiero saber nada más de ti. Ana, escúchame. Se acabó la conversación, ¿no? No estoy segura de poder confiar en ti. Y tengo teorías, tengo teorías. Vale, una de mis teorías es que esta niña sea un antepasado nuestro de Caroline y por eso nos haya llegado misteriosamente la foto. Claro, recordad que esto es el pasado, aunque para la niña la foto se hiciera ayer, nosotros estamos como en un recuerdo pasado. El presente ha pasado ya varios años. Pues una teoría es que sea un antepasado de Caroline o que Caroline sea una de las gemelas y esta niña es clavada a Caroline. O sea, se parece mucho a la forma del pelo y todo. O sea, parece Caroline de pequeña. Puede ser que Caroline sea una de las gemelas y ella era nana y Emma, ¿no? A lo mejor Caroline es Emma, esta es su hermana. Y le han cambiado el nombre, se ha cambiado el nombre y por eso le ha llegado la fotografía en plan que su hermana está pidiéndole ayuda. No sé, es todo muy raro. Son teorías así muy preciosas, o sea, muy pronto aún. Pero ya veremos a ver. Yo de momento, por lo que hemos ido leyendo los documentos y ahora esta cinemática y tal. Te voy a dar dos teorías. O que sea un antepasado de Caroline, porque si no, ¿por qué te llega esa foto y te vienes aquí al hospital a investigar? Donde están pasando cosas extrañas en vez de coger, largarte en el primer momento o ni siquiera venir, quedarte tranquilamente donde vivieras y olvidarte de todo y no estar viviendo este infierno. Si han venido aquí es por algo y se te han enviado esa foto es por algo. Así que, teorías, o es un antepasado o es su propia hermana que le está pidiendo ayuda o es ella misma de pequeña. No sé. Ya veremos a ver. Uy, mira. Ya veremos. Uy. Ah, vale, para guardar. Perfecto. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, ahora deberíamos volver. Y, en verdad, si lo pensáis, como esto es el pasado, si hemos echado el ácido, en teoría, si volvemos, debería estar el candado roto, ¿no? Porque ya han pasado años. Ah, vale, se volvía por aquí. Estaba buscando la puerta. Ostras, qué guapo. Me ha gustado mucho el viajar al... En vez de ponerte una cinemática de... Una cinemática en plan, mira, sucedió esto. No, no, no. Que seamos nosotros los que investiguemos en el propio pasado. Vale. Ostras, tú, qué mal rollo. No quiero pasar por la morgue. No, no es por aquí. Siempre me lío. Me voy hacia esa puerta. Por lo menos ya no se mueven las cosas esas, pero yo qué sé. Me da mal rollo igual. Vamos a mirar esto y seguramente dejemos el capítulo en breves, ¿eh? Porque... Era por aquí, ¿no? Sí. Porque quiero subirlo hoy mismo. Porque he estado una semana sin subir vídeos porque he estado mala. Y quiero subir... ¡Ay, mira, se ha roto! Quiero subir hoy mismo el vídeo y entonces luego como tarda un poco en renderizar... Digo, es que sube la música y me da mal rollo, ¿eh? Mira, diario, diario, diario. Diario de una niña pequeña, o sea, de Ana. 15 de noviembre del 80. Ocurrió algo muy extraño. Una mujer sosteniendo un... Perdonad, que me he puesto a leer. Me ha empezado a picar la garganta. He tenido que parar. Uf, es que leer tanto texto tal y como estoy... 15 de noviembre del 80. Ocurrió algo muy extraño. Una mujer sosteniendo un bechero que iluminaba mi prisión apareció entre la oscuridad. Al principio tuve miedo, pero sus rasgos me recordaron a mamá. Se acercó a mí y me dijo que me ayudaría a salir de aquí. Luego vertió ácido en la cerradura de la puerta de la celda. Me mostró la foto que papá nos tomó en Miami hace un par de días y me dijo que la había recibido por correo hace más de una semana. Después de eso, se fue con la promesa de regresar. El ácido funcionó. La mujer tenía razón. Solo necesitaba esperar. Afortunadamente, los hombres del traje aún no han llegado. Encontraré un lugar para esconderme hasta que papá regrese de su viaje. ¡Ay, no, no! Quiero ver... Quiero ver la otra foto. ¿Dónde está? Diario de Ana. Ah, vale, lo mismo. Creía que... Creía que vería la imagen o algo. Una combinación de teclas. Falta un dial. Lo tenemos. Lo tenemos. Los diales se pueden girar. A ver. ¿Puede ser que esto sea con la puerta de los puzles? Aunque no tiene los mismos dibujos. Y ya no hay nada más aquí, ¿no? Vale, espera, espera, espera. No he mirado esta celda. Vale, no hay nada. Bueno, por lo menos sabemos que la niña que Ana escapó. Gracias a Caroline. Y... Espérate, ahora tenía que ir por aquí. Vale. Y tenemos ahora una llave. Que yo creo que va a ser para... Para las puertas de los puzles. No, es por aquí. Joder, es que me da... Me da muy mal rollo la música esta de tensión. Vale, bien, bien, bien. Me ha gustado muchísimo lo del proyector, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? ¿A qué mapa? Vale, justo salimos por aquí. Hay para guardar aquí. Que estoy por dejar el capítulo. Por lo que os comentaba. Si salimos por aquí, vamos por aquí. Podríamos intentar... Uf, vale. Y por aquí intentar abrir esta puerta. No, yo creo que lo vamos a dejar ya aquí, ¿eh? Porque lo quiero subir hoy mismo. Y además de tanto hablar, leer y todo. Tengo la garganta... Uf. Como no estoy... No estoy bien 100%. A ver, estoy mejor ya del resfriado. Pero tengo eso, las secuelas. Vamos a ver. Es que no. No se enciende. O sea, la llave sí que es para... Para las puertas de Pundel, ¿no? Pero hay que ver... Uf. Uf. Vamos a ir a guardar. Y en el siguiente capítulo... Lo probamos. Porque tengo la garganta hecha una mierda. No puedo seguir hablando más. Vale, aquí. Me lloran los ojos y todo. Perfect. Después de pasar por esa extraña proyección, he ido a parar a un lugar en el que estoy segura de que ya he estado antes. Pero al mismo tiempo era diferente, como si perteneciese a otra época. Me daba la sensación de que algo no cuadraba. Descubrí algo terrible. Una niña capturada en una celda. ¿Quién podría hacerle algo así a una niña? Hay una robusta cerradura sujetando la puerta de la celda. No creo que pueda encontrar la llave, lo que no me deja más opción que buscar una alternativa para abrirla. Necesito salir de aquí. Vale, ya guardamos partida. Que haya dicho que le sonaba mucho ese lugar... Cobra fuerza mi teoría de que a lo mejor esa niña sea ella de pequeña. O la hermana. Pero más bien ella, porque si recuerda haber estado ahí... Yo creo que son buenas teorías las que he tenido. Dejadme vosotros en los comentarios qué pensáis, qué teorías tenéis. Y nos vemos en el siguiente capítulo a ver si estoy mejor de la garganta. Y puedo leer los textos bien, hablar mejor y todo. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Visita y hasta la próxima.